A mí me preocupa mucho porque soy economista y finalmente estamos viendo ya una escalada inflacionaria, tenemos la inflación más alta de los últimos años y si hay algún aumento que puede impactar en la inflación prácticamente en todos los productos es la gasolina, porque finalmente se va a tener que transportar desde el producto del sector agropecuario hasta la medicina y eso implicará necesariamente que aumente más la inflación y me preocupa adicionalmente que el nivel de deuda pública federal ya superó el 50% del producto interno bruto. Las calificadoras han señalado que la perspectiva para México es negativa y yo sé que tal vez hay ciudadanos que tal vez piensan eso en qué nos impacta y sin embargo les aseguro que lo que va a suceder es que van a seguir subiendo las tasas de interés y que van a tener que subir los rendimientos que ofrece el gobierno mexicano a los inversionistas que tengan su papel y eso va también a generar, por ejemplo, que quienes tengan una deuda para una casa, para un coche, los gobiernos municipales o estatales que tengan deuda pública pues van a aumentar sus tasas de interés y tiene un gran impacto. Las empresas que tengan deuda van a aumentar también sus tasas de interés y por consiguiente los recursos que van a requerir para atenderla. Es un asunto que me parece muy delicado, algo que no alcanzo a comprender, es que si el precio del petróleo está bajo, ¿cómo sube la gasolina? Normalmente, y yo vivía en Estados Unidos 12 años, cuando bajaba el precio del petróleo bajaba el precio de la gasolina, cuando subía el precio del petróleo subía el precio de la gasolina, pero en este país pareciera que si sube el precio del petróleo sube la gasolina, si baja el precio del petróleo sube la gasolina, es la parte que yo no alcanzo a comprender y me parece que es muy delicado y particularmente pues después de que se aprueba una reforma energética que en teoría iba a permitir la reducción de los costos de combustible y de los costos de energía eléctrica. Pero se importa la gasolina, ¿no? Es el, por lo menos el dicho. Bueno, sin duda, sin embargo el precio del petróleo es más bajo y además creo que no se explica por qué si somos un país productor de petróleo importamos gasolina, me parece que tendríamos que generar la cadena de valor en nuestro país y para eso se está planteando la reforma energética para poder fortalecer a Pemex con la participación de particulares, pero si es una muy mala noticia desde mi punto de vista, una forma terrible de iniciar el año, más allá de lo político y no me voy a meter en ese debate, en esa discusión, a mí me preocupa en lo económico. Ese es el impacto que sin duda a mí me tiene muy preocupado como mexicano, más allá del tema del gobierno porque sí considero que se puede incrementar de manera significativa la inflación con las consecuencias que ya hemos comentado y nosotros aquí en Puebla pues lo que seguiremos buscando es apoyar la economía familiar, seguiremos tratando de atraer inversiones para generar los empleos que demanda la gente. He visto de pronto algunas notas que me parecen poco fundamentadas sobre qué es lo que va a pasar por la relación con Estados Unidos y Canadá, yo les rogaría que haya calma en ese sentido incluso una parte de los aranceles que pudieran llegar en un momento dado a generarse ya quedó cubierta por la devaluación. Entonces yo lo que les pediría es no seamos alarmistas particularmente en el sector automotriz a mí me parece que es una de las áreas donde hay mayor integración entre la economía americana y la economía mexicana, yo no puedo concebir ningún vehículo que se haga y se fabrique en Estados Unidos para exportación que no tenga componentes o autopartes hechas en México y por lo tanto si se generara un arancel como se ha comentado importante o un impuesto pues no solo se va a afectar la venta de las autopartes mexicanas sino se afectaría el costo de producción de las empresas americanas. Entonces yo creo que en este momento yo le rogaría a los ciudadanos, a los medios de comunicación que tengamos calma, no generemos especulaciones, me parece que sin duda hay perspectivas todavía favorables para la industria automotriz y que estoy convencido de que se podrían encontrar esquemas en donde sigamos colaborando en donde sigamos fortaleciendo ambos países. Y por último pedirles que me echen la mano a difundir los eventos del día 31 ya se nos acerca el festejo de año nuevo que vamos a tener ahí en la Plaza de la Victoria y yo les rogaría que me ayuden como medios de comunicación pues a dar a conocer el programa como saben desde las 8 estamos convocando ahí en la Plaza de la Victoria que es totalmente gratuito va a estar la Filarmónica 5 de Mayo, va a estar Carlos Rivera, va a estar Napoleón, María José, Matute con este espectáculo de pirotecnia para recibir el nuevo año entonces creo que va a ser un muy buen espectáculo, pues espero ahí el día 31.